Las iglesias del Distrito 4, conformadas por la colonia La Huizachera, Lomas de Atequiza, Chapala y la iglesia anfitriona Mezcala, Jalisco, dirigidas por el pastor evangelista Menancio Ortiz Esquivel y los ministros Carlos Illezcas, Antonio Gutiérrez, Jonathan Sánchez y Juan Enrique García, realizaron el deseo del Santo Apóstol de Jesucristo al salir por las calles de este lugar de Mezcala, anunciando el Evangelio de Salvación. Las iglesias antes mencionadas se unieron como una gran familia para llevar las buenas nuevas de salvación a los habitantes de esta región de Mezcala, siguiendo el hermoso ejemplo del apóstol de Jesucristo Naazón Joaquín García. Cabe resaltar que la isla de Mezcala, Jalisco, fue escenario de la Tercer Santa Cena, la cual fue realizada el 3 de septiembre de 1933 por el apóstol de Jesucristo Aarón Joaquín González. Por esa gran razón, todos los hermanos de esta región, como los de todo el mundo, van dando a conocer el tiempo agradable del Señor, confiando en la promesa que Dios le hizo a su santo ungido sobre el engrandecimiento de su pueblo, informó Jadair Rangel.